Chagua Que me teme, me teme, me tembla Por el isla llorará Vete en la escuela a los tigres bravos, eh Tócale esos ríos Él no tiene la culpa de tu error Pasó el verano y tu ignorante que él llegó Él está dentro de tu vientre, también siente y late su corazón Hoy te dicen tus amigas que él arruinará tu vida, que no tiene solución Al hombre que te entregaste, que una vez te ilusionaste, te embarazó y se marchó Dile que tú tienes corazón Demuestra que puedes brindarle amor Piensa que la vejez te cuidará Que el ignorante no te supo aconsejar Dale la vida a ese niño que ya necesita y no sufras más Y que lindo sería escuchar tu primera palabra Decir mamá, que yo te doy mi apoyo mujer Sé valiente, lucha por él Dale la vida a ese niño que ya necesita y no sufras más Y que lindo sería escuchar tu primera palabra Decir mamá, que yo te doy mi apoyo mujer Sé valiente, lucha por él Johncito y el cápsula, Scooby, William, Goe Ricardito en Italia, escucha mafia Dile que tú tienes corazón Demuestra que puedes brindarle amor Piensa que la vejez te cuidará Que el ignorante no te supo aconsejar Alberto, Sobrino, y el Jorby Oye Ricky Rowe Una vez más, el presidente del género es Doble uno mata a todos Aquí no hay pa' nadie en papa Quiero, quiero, ámalo, ámalo Tenlo, tenlo, que ese es tu hijo Ese es tu baby, ese es tu sangre Dios te lo ha dado, dale amor Quiero, quiero, ámalo, ámalo Tenlo, tenlo, que ese es tu hijo Ese es tu baby, ese es tu sangre Dios te lo ha dado, dale amor Él no tiene la culpa de lo que te pasa Él es su motivo pa' que te supere Déjalo nacer, déjalo crecer Déjalo nacer, déjalo crecer Échalo pa' atrás, eh Quiero, quiero, ámalo, ámalo Tenlo, tenlo, que ese es tu hijo Ese es tu baby, ese es tu sangre Dios te lo ha dado, dale amor Quiero, quiero, ámalo, ámalo Tenlo, tenlo, que ese es tu hijo Ese es tu baby, ese es tu sangre Dios te lo ha dado, dale amor El no tener la culpa de lo que te pasa, el es el motivo pa' que te supere Déjalo nacer, déjalo crecer, déjalo nacer, déjalo crecer